Hola que tal todos Acá Lapi a punto de reaccionar El partido del Rayo Vallecano Que se enfrentará al Sporting del Gijón Tantas temporadas Tantos partidos que hice reacciones Ante el Gijón De hecho fue el equipo al cual le hice La primera video reacción El partido en esta ocasión es por la Copa del Rey Sabemos que el Rayo Vallecano No tiene un rival muy fácil Porque el Sporting del Gijón Varias veces le ganó al Rayo Lo eliminó varias veces de la Copa del Rey Incluyendo la semifinal De hace muchos años Y las veces que se enfrentó En la primera división Y en la segunda división incluso El Rayo casi nunca le pudo ganarle Al Sporting del Gijón En el Molinón Donde se va a jugar ahora Respecto al resultado Están viendo en la pantalla Los resultados que nosotros predecimos Así que Vamos a ver Que pasará con el Rayo Ojalá que gane el partido Que pasemos a los octavos de final Y que sea un muy buen partido Vamos Rayo Vamos Vamos Pero antes Suscribanse a mi canal Si quieren que sea haciendo más reacciones Del Rayo Vallecano Pero me den cuenta Que hay gente Que no está suscrito a mi canal Y está mirando mis videos Si están mirando mis videos Aprovecha la oportunidad Para suscribirse Y de paso Active la campanita Para que puedan recibir notificaciones La campanita No las campanitas La campanita Dejó su fútbol Mucho Qué silencio Cómo se respeta Mucho Una leyenda Sin dudas Una leyenda Vamos Vamos Salud Siempre importante Todos con sus titulares Rayo Titular Y el Gijón también Que buen pase Vamos 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 Ay ¿Sabes que se durmieron? ¿Sabes que se durmieron? Ay Muy buena Qué lástima que no entró Al instante Estoy viendo a muchos jugadores Que no son titulares Habitualmente Vamos Qué buena Vamos Alvaro Vamos Alvaro Ay Estaba adelantado Y yo tampoco lo escuché Así Uy Uy Vamos Vamos Alcabo Vamos Alcabo ¿Por qué no lo ayudan? ¿Por qué no lo ayudan? Bien Alcabo Buena Buena Llegó Ahí está Vamos Una masita Toda en Teca Bien 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 Digo López Lo dejaron pasar mal Vamos a confiar Ahí está Vamos Vamos en Teca Vamos en Teca Vamos en Teca Buena Qué buena Fue un pase demasiado rápido Opa Seguimos Bien igual Bien igual Ay Lo engañé con eso Uno solo estaba ahí Bien 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 López Bien Digo López Bien Digo López Bien Digo López Vale Vale con toda Ay Ay Vale Y ahí Bien Digo López Bueno 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 Se terminó el primer tiempo No hubo goles Entre Rayo Chicano Y el Sporting De Gijón Así que Bueno Vamos a ver Que pasará En el segundo Esperemos que Rayo Metagolic Mejore Que mejore El equipo No me gustó mucho De cómo estuvo Pero En Teca Fue el mejor Del primer tiempo En mi opinión Vamos Vamos Ahí empezó el segundo tiempo Vamos 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 Ahí está Era buena La sacó con lo justo El de Gijón Bien 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 Me gustó Al pedo Le hizo la falta Falcao ¿Qué hiciste? Dale Sacala Sacala ¡Pero puta madre! ¡Putas! ¡Putas! Ahora se lo mete en la tela ¡Dale! Fue por la cadada De Pasta Gracias a la cadada Para el cabo La bordo ¡Putas! ¡Dale! Oigan Si dice el hashtag Locos por la copa Entonces jueguen por la copa No pueden jugar un partido así Bien Vamos Despedida el paso ¡Ay! Fue el cuarto ¡Bien ahí! ¡Bien! ¡Ah! Bien ¡Puta! ¡Ah! Con desvío y todo Los que nos salvamos ¡Jate joder! ¡Alguno que patea la arco! ¡Boludo! ¡Solo! ¡Ay! ¡Putas! ¡Pero qué hace lo que acaba de hacer recién! ¡Por favor! ¡Pero qué acaba de hacer recién el rayo! ¡Pero qué hace lo que acaba de hacer recién el rayo! ¡Pero qué hace lo que acaba de hacer recién el rayo! Parece que será día ¡Al surdo! ¡Diga! ¡Ay! ¡En fin de afuera! ¡Uno! ¡Gol! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! No se puede, ¿eh? No se puede, ¿eh? No puede el rayo vendrá Nunca podemos conseguir este equipo en la hora ¡Solo en el 88! ¡Diga y el travesaño! ¡El iluminado del goleador! El Serbio nos hizo el gol Otro gol Nada que hacer Lo último Y bueno Es lo que pasa cuando juega horrible Yo te iba a decir una cosa Prefiero Que se dedique al campeonato Si Es verdad Porque había aflojado un poquito la patita Es verdad Si no puede ser la Copa del Rey Estaba tan pelosa Ahora va a tener un equipo más largo No tan corto Otro equipo de segunda Puta Se entre 3 No pueden derrumbar a ese Entró con todo Toma No te metas con Oscar No te metas con Oscar Pero no es un banco No te metas con Oscar No termina No te metas con Oscar Y bueno No te metas con Oscar histórica, el histórico historial que tiene le jugó con todo, a eso no hay que dudarlo porque la verdad que Rayo Vallecano no jugó bien, jugó muy mal y en cambio el esporte de Gijón le puso todos los juegos le puso todas las pilas felicidades por la victoria al conjunto asturiano y también un saludo a Elopi23 que seguramente debe estar celebrando con todo y bueno igual por más que sea un equipo, por más que ya sabemos la historia de entre los equipos es un triunfo histórico para un equipo que no está muy bien en la Liga Smart Bank, ganarle a Rayo Vallecano para ellos es un lujo en cambio Rayo que viene en un buen momento hoy no se dio la posibilidad y quedó eliminado en la Copa del Rey pero va a tener que pensar en el torneo y va a tener que pensar que hacer para poder terminar de la mejor manera en el torneo para ver si puede entrar a la Copa o terminar en buena posición en fin nada más que decir suscribirse a mi canal si quiere que siga haciendo más reacciones y activen la campanita para que puedan realizar las notificaciones una calentura la verdad de cómo acabó la cosa pero bueno, ya está ahora, ya está ya está ahora es otra historia yo soy Lapi y nos vemos en el próximo partido hay que cuidarse mucho más que nunca chau a todos chau vamos, vamos, vamos con la camiseta en las buenas y en las malas vamos mucho más por supuesto mucho más hehehe